No se ha dicho que tú solamente eres su amigo, ¿es cierto? Mira, mi contrato no permite declarar de... El bendito contrato. Ay, ¿qué pasa? ¿Quién se mete a robar cámara? Serenazgo, auxilio. Chama, ¿y tú vienes preparada así, listísima de España? ¿Cómo? Con la billetera llena, vienes de España. Claro, siempre. ¿Y qué tal, Patricia? ¿Has visto a Patricia con Flevia? Muy bien, very good. Ay, Chama, sigue tu camino nomás. No nos llames, nosotros te llamamos fácil en Navidad. Sigamos con Pato y Flevia. ¿Qué te pregunto a ti? Mira, así de simple, así de simple, ¿ah? No. Así de simple. ¿Tú saludaste a Sheila o no por su cumpleaños? Búscalo. ¿Dónde es el carro de tu hermano, Pato? Ahora, Pato, ¿y tú, de casualidad, qué tal te parece la relación entre Sheila y Pedro Moreno? Yo no puedo declarar nada. ¿Le das tu bendición? Si no, me encantaría declararte. Pero no puedo declararte por tema de contrato. Ya, pero tú me puedes de repente hacer así, ¿sí? No. No puedo hacer. Con el delito tampoco así, ¿no? Nada, ni un gesto. Por contrato no puedo. Por contrato no puedo. Pato, pero con 12 eventos ya cubres la sanción que te ponen. No es eso, es respetar. Cuidado con el gauto, por favor. Cuidado, cuidado. Es respetar mi trabajo. Pero en serio, te juro que no puedo declarar nada. No es porque les pesado, porque sé que adentro me han grabado y van a querer venderlo como que les cae pesado. Pero te juro que no les cae pesado. Para nada, Patricio. Un saludo de marada a Rodrigo allí. No, para nada, nos quedes pesado. Un saludo de marada a Rodrigo allí. No, no, para nada, nos quedes pesado. Perdón, esto es histórico. El pato tan musculoso, tan cerquita a mí. Y pensar que antes se corría. Ay, perdón. El pato en saludos a Rodrigo y Gigi. Un saludo de marada a Rodrigo allí. No, no, para nada, nos quedes pesado. Un saludo de marada a Rodrigo allí. No, no, para nada, nos quedes pesado. Más besos para ti, patito, ya ves. Cuando hablas así, bonito, te entendemos. Y todo ok. Un beso para ustedes, en serio, discúlpeme, chicos. Dice que a mí lo también es amigo, nada más, pato. Discúlpeme, chicos, no puedo aclararle nada. Discúlpeme. No quiero quedarnos con tema. Seguiremos viendo con Flavio, entonces. Discúlpeme. Más a seguir huyendo así. Más a seguir huyendo así. Claro, y diré.